Bueno, aquí me encuentro en el balcón de mi habitación del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife y estoy muy ansioso porque hoy me dirán los médicos si por fin me puedo ir a casa, si soy negativo y bueno, y la verdad que estoy con mucha esperanza de poder salir de aquí hoy y estar con los míos. Así que nada, esperemos a ver qué me dicen los médicos en esta mañana. Bueno, vamos a cruzar los dedos que me acaban de tocar en la puerta y voy a ver si es la doctora, ¿vale? Venga, hasta ahora. Hola Javier, ¡me negativo! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo estamos esperando! Mi doctora que me acaba de decir que soy negativo, ¡qué bueno! ¡Miren mi doctora, por favor, me leen! Gracias, doctora. Y gracias de verdad de corazón. No, es que estaba esperando con muchísima ansia esto ahora mismo. Bueno, les dejo. Tengo que hablar con mi doctora, gracias. Bueno, pues ya sigo con esta emoción porque han sido muchos días aquí en el hospital, 12 días, donde la verdad, pues los primeros momentos no fueron muy buenos. Pero nada, quería aprovechar a todos, darles las gracias por todas las muestras de cariño que me han dado. Gracias a ustedes también, gracias al equipo sanitario de este hospital, a todos en general, por todo ese cariño y ese amor que dan a los enfermos. Quiero concienciar una vez más a todos ustedes, por favor, que permanezcan en casa y la importancia que tiene eso de no propagar más el virus. Me estaba diciendo la doctora que afortunadamente ahora hay menos ingresos y eso es algo positivo para ellos también. Recuerden el material que ellos necesitan de protección. Es muy importante porque así, si se satura la sanidad, les viene peor a ellos. Bueno, pues sigo emocionado. Yo, Lurio, les digo que muchas gracias a todos de nuevo y que espero que esta pesadilla ya acabe cuanto antes y podamos hacer una vida normal todos. Gracias de corazón, infinitamente gracias.